Decir ¿Cómo se llamaba? ¿Anotar al niño? Claro, anotar al niño para poder... No, pero él no estaba, porque él estaba de gira Pero lo vino a ver, pero cuando a mí me dieron el alta Yo me tenía que ir del hospital con... Entonces le puse yo, Ramiro Ezequiel Y le puse mi apellido, Pacheco Ah, no le pusiste bueno No, no, porque yo en ese momento tampoco Le puse Pacheco Porque me preguntaron y al padre Le dije, no está Entonces yo para poder... Llevártelo Entonces le puse mi apellido Entonces bueno, ahí entonces le puse Ramiro Ezequiel Pacheco Y después le pusieron el agarra del bueno Y después, claro Después tuve, un par de veces me dijo Rodrigo, le pusiste el apellido que quisiste, no sé qué Pero tampoco es que nunca, ni yo le pedí Ni él se movió para hacer el trámite Pero Rodrigo hizo el trámite para ponerle bueno No, no En un momento te estoy diciendo Un par de veces sí Es más, lo gastaba Le decían... Me acuerdo que la hija de la tele le decía ¿Qué haces Pacheco a Ramiro? ¿Viste? Cuando era chiquito, qué sé yo Pero nunca, ni yo le plantee Ni... Y él me dijo un par de veces Le pusiste el apellido Se enojó un par de veces, me lo dijo Como que me lo reprochó Pero tampoco es que él se movió Ni yo le dije nunca nada O sea, no fue algo... No está bien lo que estoy diciendo Pero en ese momento era... Sí, fue lo que te salió En ese momento estaba sola Digamos, no es para juzgarte Ni mucho menos Hiciste lo que pudiste también Sí, y él tampoco nunca se movió Solita, quiere decir que sola criaste al niño Sí, sola Y en ese momento cuando... Sola no, siempre tuve mi... Mi... La ayuda de mi familia Tu madre, claro Mi mamá, mi papá Perdón que te pregunte cuando decís que descubriste... Mi sermón...